No me mire por encima del hombro, mamá bichita, que yo no soy tu fan ni timito. Más de cien canciones, cabrón ya yo escrito, pa' tener la torta, placeres y chochitos. Yo no estoy pa' diálogo, busca mi catálogo, digital 3D y tú sigue en análogo. No te estoy roncando de matar ni sesión, hágalo. Si te choca como suena el oigo apágalo, hable lo que hable, soy indispensable. Si no me soporta, mientras tengo un cable, me he vuelto necesario como el agua potable. Y por eso cuento money como un fucking contable, tírame si quieres pa' que pueda probarte. Total, soy más que tú, no voy a contestarte, yo sigo haciendo palo, jugando a que soy malo. Por más que me haga frente, siempre voy a humillarte. Y por más que tú, no voy a contestarte, yo sigo haciendo palo. me piden que no les venga a ver tú De que no te escribo, ni por favor yo te encuentro Muéranse de envidia, cantante sin talento, te cato Pa' bajar el control a ti y impulso Y aguanta este chante, no ponte en el transcurso Si él no saca la corta, vas a buscar más que curso Si cantas y no escribes, eres un artista sin pulso Bla bicho, nosotros sí que estamos fuertes Somos de ser cantantes deseándonos la muerte Furano me llamó y dijo que está loco por verte Pau, pau y tú no tienes ni un culito pa' comerlo de la NASA Pa' que chupen la envergí bese Tan adelantado que parecemos japoneses Pregúntale al Siri en el iPhone 4S ¿Quién los está matando en tan solo cinco meses? ¿Quién los está matando en tan solo cinco meses? Luis un tramo en tan solo cinco meses? Gracias, ese AUT mucho menos cinco meses? El 91% es solo cinco meses? Gracias por ver el video.